Otra pregunta que nos hicieron fue, cuando tú dices que lo de afuera es irrelevante, cuando tú sabes quién eres, ¿a qué te refieres con el verdadero ser? Generalmente tú haces depender tu vida de las condiciones exteriores. Porque tú te reconoces en las condiciones exteriores. No teniendo un contacto con tu auténtico ser, no teniendo contacto con la verdad, la realidad es lo que determina tu estado del ser. Tú eres totalmente identificado con lo que está afuera. Porque tu atención está siempre afuera. En tu trabajo, en tu pareja, en tus hijos, en las condiciones atmosféricas, en el pinche calor, el puto frío. Tu atención está siempre de una otra parte. Y, a menos que seas un meditador e entiendas de qué se trata la meditación, no tienes ninguna percepción de la conciencia capaz de atestiguar las cosas que están afuera. Las cosas que cambian afuera. El pinche calor y el puto frío son diferentes, pero la conciencia capaz de atestiguar el uno y el otro es la misma. Tú no tienes conciencia de esta conciencia. Estás involucrada en el pinche calor y el puto frío. Cuando tú meditas, cuando te descubres esta otra dirección de tu conciencia, o sea, en lugar de mandarla hacia afuera, se vuelve subjetiva, o sea, te quedas con la conciencia capaz, esta se vuelve tu realidad, la conciencia capaz de atestiguar lo que cambia afuera. Por lo tanto, lo que cambia afuera se vuelve irrelevante. La experiencia de ti mismo, de esta conciencia, es liberadora. Por eso los místicos la llaman moksha, liberación. Cuando tú estás identificado en lo que cambia del mundo exterior, tú no eres libre. Un día eres víctima del pinche calor y un día eres víctima del puto frío. Cuando tú tienes la experiencia de ti mismo, de la conciencia, eres libre. Porque puede estar el pinche calor o el puto frío, tú no cambias. Tú eres eterno o eterna. Esto quiero decir cuando digo que cuando tú encuentras tu auténtico ser, el mundo exterior se vuelve irrelevante. Es tan hermoso este matrimonio con el todo que tu matrimonio legal se vuelve a poca cosa. hermoso, cuando está. Y cuando no es más hermoso se va. A ti no te va a faltar nada. Vas a pasar del pinche calor al puto frío. Ok. Dos condiciones diferentes. Con una vas a sudar y con la otra te tiene que abrigar. Con un matrimonio que va bien va a haber una bella intimidad. Con un matrimonio que se rompe va a haber una hermosa soledad. ¿Quieres tener siempre tu pinche pareja en calzones por la casa? Hasta cuando es hermoso o fabuloso o cuando empiezas a cansarte se pueden hacer cambios. Para ti no va a cambiar nada adentro. Cambian las condiciones. Pero si tú eres identificada completamente con el mundo exterior no tienes un centro. Por lo tanto eres una hoja a los vientos accidentales de la voluntad ajena a la tuya o de las condiciones externas más o menos casuales. La clave de la meditación es hacer un switch un shift, un cambio no sé si la palabra es correcta. Da meter tu atención en lo que ves y meterla en el sujeto que ve. Esto que acabo de decir necesitaría abrir otro capítulo porque no es ni siquiera exacto. Tú no puedes meter la atención en la conciencia que ve porque tú eres esta conciencia y esta es la dificultad para la mente o la imposibilidad para la mente de entender la meditación. Igual como la mente no puede entender el amor. Gracias.